No es fácil levantarme esta mañana, será mejor Así justifico el dolor de otros, no mío, no Hoy tu cara se está desvaneciendo, adonde estés El cielo se oscurece sin tu felicidad Ahora, adonde estés Mi imagen se transformará en mi sombra Surviéndome en felicidad No quiero saber lo que es sangrar Después de trabajar, por nada especial Si el sol sigue brillando en tu sonrisa Tu calma será también la mía Adonde estés El cielo se oscurece sin tu felicidad Ahora, adonde estés Mi imagen se transformará en mi sombra Sintiéndome en felicidad Música Música Cada paso de tu historia Mi gloria guiará mi andar Cada paso me ayudará a no olvidarte Adonde estés El cielo se oscurece sin tu felicidad Música Ahora, adonde estés Ahora, adonde estés Tu imagen se transformará en mi sombra Sintiéndome en felicidad Sintiéndome en felicidad Felicitad 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 Ahora, felicitad 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 Gracias.